Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos el gusto desde aquí, desde Buenos Aires, desde nuestro programa de Fogón en Fogón, comunicarnos con Montevideo y estamos con Liliana Viana, ¿verdad? ¿Qué tal, Liliana? Museo de Arte Precolombino e Indígena. Es allí donde estamos preparando una muestra que me gustaría que nos cuentes en detalle. Bueno, mañana estamos inaugurando, a las 14 horas, mañana jueves a las 14 horas, estamos inaugurando una muestra en homenaje a Mariano Arana. Mariano se llama, Mariano es Montevideo, bueno, para recuperar el edificio. Nosotros estamos instalados en un edificio que es del 1887 y tiene el valor patrimonial, el más alto es de todos. Y en su momento, a pesar de que había personas que decían que era más fácil tirarlo abajo que repararlo, Mariano peleó para que fuera, para que se restaurara, con apoyo del gobierno de España. Y luego, hace 20 años, se inauguró el MAPI, el Museo de Arte Precolombino e Indígena. Inicialmente con una colección y, bueno, y luego se fueron sumando más colecciones. Y aparte, pues, Mariano siempre participó activamente en el museo porque hasta poco antes de su fallecimiento, él era el presidente de la Fundación MAPI. El MAPI es un museo de gestión mixta. Es un museo de la Intendencia de Montevideo, pero administrado por una fundación. Y hay funcionarios que son de la Intendencia y funcionarios que son de la Fundación. En mi caso, soy funcionaria de la Intendencia. De la Intendencia. De la Intendencia. Ah. Y, bueno, yo soy productora profesional, he trabajado como productora en muchos ámbitos, en el área audiovisual, en el teatro. Y, en este caso, empecé a trabajar a, no hace mucho, en el 2020, en plena pandemia, a la parte de producción de exposiciones. Bueno, el productor produce lo que sea. El productor de arte produce, está acostumbrado a producir lo que le manden, ¿no? Y, bueno, contamos con el apoyo del equipo de investigación de la Facultad de Arquitectura, que la familia de Arana donó prácticamente todo el archivo de Mariano a la Facultad. Bueno, ya sabemos que fue muy importante para la Facultad de Arquitectura. Y, bueno, el diseño lo hace, el diseño de la exposición lo hace un equipo de la Facultad de Arquitectura y la investigación también. Ellos proveyeron mucho material que había en la casa de Mariano y cosas increíbles, como una carta de Niemeyer, por ejemplo, Arquitecto de Niemeyer. Hay fotos en el archivo, fotos con personalidades, desde Serrat, Mercedes Sosa, Benedetti, Fidel Castro, escritores, artistas, Chinas Zorrilla, bueno, es habida la vinculación que tenía con todo lo artístico Mariano. Y, bueno, en la exposición hay muchas fotografías, desde que en niño estaba hace poco, y testimonios de gente vinculada a la vida de Mariano. Y hay objetos también apreciados por él. Por ejemplo, la medalla de cuando fue nominado como ciudadano ilustre en Montevideo. Hay obras de arte que fueron obsequiadas a Mariano por diferentes artistas. Y está, él, por ejemplo, fue fundador de una editorial de Banda Oriental. Y están las primeras publicaciones que se hicieron en Banda Oriental, están expuestas en la exposición. Es un gran homenaje, es una celebración a Mariano. Esperamos que sea muy visitada. Fue un hombre muy querido por la población uruguaya, montevideano sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero aparte es muy reconocido, es una persona que siempre fue muy simpático, querido por, a pesar de que él es de un perfil, era frenteamplista, era apreciado y querido por todos los partidos políticos, la verdad, y por su forma de ser, por su involucramiento, con la sociedad, con la cultura, con la gente. Él andaba por la calle, iba al teatro, a todos lados, se ponía a conversar con quien fuera, le hablaba por la calle, le hacía cuenta y él respondía. Él, por momentos, se le nombró como el intendente eterno, porque él seguía siendo una persona pública. Él, luego de ser intendente, fue ministro, tuvo cargos en el gobierno, y siendo ya mayor, pasó a ser edil, ¿no? Edil de la acción, un cargo menor, si se piensa en la categoría de otros cargos que obtuvo, pero, bueno, era su contribución a la sociedad, hasta hace cuatro o cinco años. Hace poco se cumplió un año de su fallecimiento, hace unos días, y hasta poco antes de su fallecimiento, él estuvo trabajando y colaborando con la ciudad. Entonces, entendimos que el MAPI, la ciudad, aparte de este año, Montevideo está celebrando sus 300 años, en el marco de esa celebración, de los 300 años de Montevideo, ¿qué otra figura se podía celebrar más que Mariano, que ha sido tan querido y tan querido por la ciudad, y él tan querendón con la ciudad? Esos primeros libros que fueron una defensa del acoso que tenía la modernidad, que estaban tirando abajo monumentos, no monumentos, pero digamos, sí, podría considerarse monumentos porque eran casas de valor histórico, y formando un grupo, el grupo de estudios urbanos, que escribió un libro acerca de todo eso, y bueno, ese libro también está expuesto a las primeras publicaciones, así que hay mucho para ver y mucho para aprender en esta muestra. ¿Cómo han dividido la muestra? ¿Cuántas salas toma y qué pone cada una? Con tres salas, con tres salas, que están con tres, digamos, como que periodos de su vida. La primera sala la llamamos el inconformista, que son, bueno, su etapa, su juventud, su etapa como estudiante, en la Facultad de Arquitectura, como promotor de Bando Oriental, como militante de la fuerza que integró desde sus comienzos, y ahí hay algunos textos de personas que lo conocieron, de Enrique Iglesias, después en el, y de Alcides Abella, que fue también fundador de Bando Oriental. En la segunda sala está más bien toda su etapa, como digamos, fructífera, fructífera en cuanto a todo lo que él hizo como intendente, todas las obras que, o sea, fue figura clave en la acción del Teatro Solís, y en otras cantidades de obras, en la restauración del Teatro El Galpón, luego que vino de la recuperación de la democracia, de las nuevas salas del Teatro El Galpón, eso en el ámbito privado, pero en el ámbito público también, hay toda una cantidad de obras que hizo como intendente y como ministro que están reflejadas en esas otras salas. ¿Me recordás alguna otra antes de pasar a la tercera? Mirá, está ejemplo todo lo que fue el parque, lo que se llamó el parque andaluz, que fue toda la ribera del Arroyo de Miguelete, el Arroyo de Miguelete estaba en un estado, la verdad que todo bordeado de asentamientos, y ahí se hizo toda una restauración, se mudó a toda esa gente que vivía en los asentamientos a nuevos barrios, y allí se hizo un parque lineal que le cambió la imagen a todo el barrio, es un lugar que modificó toda esa zona en una zona que estaba bastante deprimida en cuanto a la cantidad de gente que vivía ahí en condiciones muy malas, bueno, ahí se crearon nuevos barrios a los que se pudo alojar a toda esa gente que vivía en asentamientos, y allí se restauró el parque lineal del Arroyo de Miguelete que se llamó Parque Andaluz, porque también fue un acuerdo con el gobierno de Andalucía. También se hizo toda una serie de trabajos de la cañería interna, la distribución de la ciudad, hubo, él tuvo dos periodos en la intendencia, y hubo mucho trabajo, él trabajó mucho trabajo, hermoseó mucho Montevideo también, hermoseó con playas, fundó... Perdón, se me perdió, se me perdió la conexión, se me perdió la conexión, fundó qué, después de las playas, qué me decías? Las plazas, las plazas, hermosearon muchas plazas, Ah, plazas. Plazas, sí, sí, él inauguró la plaza primero de mayo, que fue una, este, una playa, una playa, fue a través de un concurso, se hizo, fue emblemática, ¿no? Para, para los mártires, se llamó Plaza Mártires de Chicago, porque está, ahí se celebran los primeros de mayo, y este, la Plaza Libre Seren, y también, que es otra recuperación de, una manzana enorme que había ahí, que había unos depósitos de la intendencia, ahí se empezó a trabajar, y bueno, años después, y ahora ahí es un parque, que donde hay, este, canchas para que los chicos jueguen al, al básquet, de ahí hasta, pista de skate, lugares para que, para que la gente se siente, una fuente, una pequeña, este, fuente de agua, para el verano, los, los niños más chicos se, se bañan, y ahora hace poco tiempo, cuando también se instaló una biblioteca, así que es un, un lugar, para que, un barrio que, que, es de casas, que no tienen patio, que no tienen fondo, que son apartamentos, bueno, ahí disfruta mucho, este, toda la gente, y bueno, y este, bueno, lo del Solís fue emblemático, también la recuperación del Teatro Solís, fue, fue muy importante, fue muy importante. Y después me decías, la última, la última sección, la tercera sería, como ministro, como ministro, allí trabajó, este, mucho en, en la vivienda, en, en viviendas del interior del país, vivienda del interior del país, fue ministro de vivienda, ministerio de vivienda, ministerio de vivienda, ordenamiento territorial y medio ambiente, bueno, ahí se trabajó también en medio ambiente, y en viviendas para, para el interior del país. Liliana, tú teniste, tuviste contacto estrecho con él? La verdad que, afortunadamente, tuve la, tuve la fortuna de conocerlo mucho, porque en el año 2013, acá se verán los, este, la, fue un año especial de conmemoración de todas, de todos los eventos que hubo, en el, en el 1813, y este, y bueno, yo estaba en una comisión, trabajando en el departamento de cultura, y la que compartía, y bueno, compartimos, compartimos muchas reuniones, muchas veladas, y este, y, y bueno, mi último recuerdo de él, eso fue, un poco antes de fallecer, que estuvimos, este, recitando poemas en francés, acá en, en la cafetería del MAPI, porque él había ido al liceo francés, y yo recordaba, y él se acordaba también de, poemas en francés, y fue, una persona, adorada, la curaduría de, 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 de la muestra, está a cargo de, Salvador Esqueloto, que es un, un arquitecto que trabajó mucho con él, trabajó en la intendencia, con Arana, trabajó en el ministerio, viajó mucho con, con, con Arana, este, viajó a Estados Unidos, este, se juntaron con, con, con diferentes alcaldes, con el alcalde, del famoso alcalde Giuliani, de Nueva York, con alcaldes de Portugal, con alcaldes de Madrid, hay fotografías también, y este, Salvador, lo, lo conocía mucho, inclusive este, eh, hay un libro póstumo de, 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 de unas charlas que, con, con, con Arana, y con este, y con, como un mensaje último de Arana, de, de, de su pensamiento en la arquitectura, y esos libros van a estar, va a haber un espacio de lectura, va a haber libros de Arana, para que la gente, si quiere leer, este, algo de, de lo último escrito por Mariana, lo puede leer también en, en la exposición. Esta, esta exposición abre, justo mañana jueves, ¿no? Hay un catálogo, precioso, perdón, hay un catálogo, escrito, en PDF, y va a estar hasta octubre, la exposición, así que, hay tiempo para verla, hay un catálogo lindísimo, donde, este, hay un catálogo muy lindo, dos cosas tenemos, tenemos, un, este, un folleto, que, que hay una, con una línea de tiempo, de toda la, 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 la actividad de, de Mariana, donde está, desde que nació, hasta sus últimos días, todo, año por año, todo lo, lo que hizo, así que, y eso es para que se lo lleve libremente el público, para que lleve un recuerdo de la exposición, este, y es muy lindo, una muy linda publicación, que, contamos con el apoyo de la Junta Departamental de Montevideo, para, para esa publicación, y este, y luego, un catálogo, un catálogo de muy buen nivel, que tiene, el contenido de la exposición, y, y textos, textos del, del Intendente de Montevideo, de la Directora de Cultura, de, del, del director de MAPI, del, 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 del decano de la facultad, de, y bueno, y los textos que están dentro de la sala, que bueno, están los de, este, Enrique Iglesias, Ana Oliveira, y, este, también, así de saber ella, tiene mucha información, mucha información, de, este, gráfica, y mucha información, para leer, es un lindo recuerdo del catálogo, para, también, para, para que la gente lo lleve, tiene una excelente impresión, excelente, y, 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 así que, este, va, va a quedar como testimonio de esta muestra también. Bueno, va a ser un, va a ser un gusto en nuestro próximo viaje a Montevideo, y invitamos a todos los que estén viajando, que pasen. Espero, los esperamos acá con, con, con mucho, con las puertas abiertas del museo, el museo está abierto, de lunes a sábado, de 10.30, a 18 horas, o sea que es, es un horario tenido, y también está abierto los sábados, para, la gente que tenga una escapada, de fin de semana, lo pueda visitar. Buenísimo. Liliana, y vos, vos normalmente, ¿dónde está, está ubicado? ¿Dónde está tu lugar de trabajo? En el tercer piso del museo. Ah, usted, tú estás. Dónde están las oficinas. Ah, perfecto. Dónde están las oficinas. El museo tiene tres pisos, en la planta baja, tenemos, bueno, la recepción, cafetería, hay una sala permanente, donde está, parte de la muestra, sobre todo, más que nada, precolombina, indígena, tenemos, un, un primer piso, donde hay, este, unas muestras de, de, de máscaras latinoamericanas, que va variando los países, y estamos preparando una más, una muestra permanente de, de, de máscaras, de la colección de, de Claudio Rama, que es un coleccionista, que tiene, una cantidad enorme de, de piezas de toda América, y, este, bueno, y en el tercer piso, tenemos las, este, las, las salas que son, van variando, bueno, en este caso, vamos a tener la, la exposición sobre Mariana, Mariana. Genial, genial. Liliana, te agradecemos muchísimo este encuentro, y no, y ya nos vamos a cruzar allí, en el MAPI, este, para recorrer la muestra de Mariana. Gracias. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Chao, gracias. Hasta luego.